...diputado por el tercer lugar de Cartago, Germán Serrano. Don Germán, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento después de esta actividad, demostrando que el partido está vivo y que estamos con ganas de triunfar este próximo 4 de febrero. ¿Qué le ha parecido la actividad de cierre? Ah, muy bonita, muy bonita. Se ve la alegría, la gente con ganas de participar, chiquitos, adultos, mayores. En fin, una gran demostración de fuerza y de alegría y entusiasmo para este 4 de febrero que nos va a llevar a la triunfo. ¿Por qué la gente tiene que votar por la unidad? Bueno, eso es una pregunta que todos deben hacerse muy fácil. ¿Cómo está la situación del país que ha estado pasando en estos últimos años? Y se demuestra que nosotros, que ya en su momento tuvimos la oportunidad de gobernar, fue un partido que llevó las finanzas en buena manera. Actualmente estamos con un déficit fiscal. Y hay muchos temas que hay que entrarle, que hay que tomar los toros por los cuernos. Y sé que Rodolfo tiene el liderazgo para hacerlo. De llegar a la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería tu goce? ¿En qué es el tema que se va a hacer? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entrarle al tema del déficit fiscal. Esa es una situación que está afectando a todos y que tenemos que resolverla. Pero uno de los nortes de lo que yo quisiera existir luego de arreglar ese problema son los temas de la agenda.